Música Yo mi camarón, ellos son los padrinos de niños van a ser Les quiero felicitar todos con mucho cariño Muchas felicidades que cura mucho más Hoy es un día curante, celebran el cumpleaños Su familia lo celebra, el Iván está orgulloso Está lleno de alegría, celebran el cumpleaños Que su hijo van a ser Lili, li, 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 aida Las amaras cuando te lo bailas, ya estás quieta, aida Y habla, y habla, la alegría, tú no pares de bailar Que estamos en cumpleaños, hoy nos vamos a celebrar Bailamelo, bailamelo Tengo sabor, tengo sabor Baila mi rumba que todos votan Baila los niños también los votan Baila los niños también los votan Mira Dale Hay sacada la botella, vamos a celebrarlo Que quiero borracharme y otro pavio Porque se cubre ya no tengo de iva Hay sacada la botella, me voy a borrachar El Iban y la Zafara yo se lo baila Y toda la familia le toca la palma Es una mucha alegría de ese gitano Nuestras viejas son las mejores de cintas Báilamelo, báilamelo Tengo sabor, tengo sabor Baila mi rumba que no nos jodan Báilamelo, báilamelo Tengo sabor, tengo sabor Baila mi rumba que no nos jodan Báilamelo, báilamelo Baila mi rumba que no nos jodan Baila mi rumba que no nos jodan